Muy buenas amigos y amigas, comenzamos en el canal de Emil Music, donde aquí encontrarás lo mejor de la música electrónica. Hoy os hablaré de un tema muy interesante. El primer robot DJ del mundo ha llegado. Sí, ya no es ninguna novedad. Los robots ya están aquí y poco a poco se adueñarán de los puestos de trabajo. Ya lo hemos visto en diversas actividades de cocina, restaurante, cafetería, hospitales, supermercados. En todos estos ámbitos se busca automatizar las tareas, pero ahora estamos ante un caso muy particular y hasta cierto punto muy extraño, ya que los robots también son buenos para poner música en los clubes, y eso dicen. Se trata del club nocturno ubicado en Praga, el cual ha montado un espectáculo para dar a conocer a su nuevo DJ residente, que es ni más ni menos un brazo robótico programado para poner el disco y generar mezclas de acuerdo al ritmo de la música. Hay diversidad de opiniones, uno los aman y otro los odian. No se trata de ningún tipo de robot humanoide entrenado con inteligencia artificial para tareas de entrenar a la multitud, sino de un brazo robótico extraído de una cadena de producción de coche en el cual se ha ajustado por medio de un software especial creado para la ocasión, que sirve para poner música y no perder el ritmo. La ventaja de esto es que el robot no cobra, no descansa, trabaja toda la noche, horas, días, manteniendo a la gente sin parar. Sin duda, buenos argumentos para extender su uso a otros clubes, el detalle es que el robot no es barato, sin embargo, solo se necesita una inversión inicial y listo para esperar unos meses a recuperar esas grandes ganancias. Los dueños del club se muestran entusiasmados y contentos en este nuevo robot DJ, ya que además de disminuir los costes de la operación, la idea de vender su club como el primero en tener un robot poniendo música que ha llamado la atención y hoy día es una verdadera sensación. Pero no todo son buenas noticias, ya que algunos visitantes que frecuentan ese club han mostrado su inconformidad al mencionar que el inicio era algo muy novedoso, pero con el paso de los días se ha vuelto muy monótono. Esto se debe principalmente que el robot no tiene capacidad para socializarse o empatizar con el público, y no puede sentir lo que la gente percibe con su música, de ahí muchas personas se sienten muy molestas. El robot es programado con una rutina semanal donde incluye canciones predeterminadas, cambios de discos y ritmos a lo largo de la noche, incluso se mueve para animar a la gente. Debido al rechazo de los clientes los ha llegado a alternar con los DJs humanos para ofrecer una variedad musical, pero muchos sienten que es como escuchar un set de música, aunque por otro lado también se ha vuelto el punto de encuentro de vista obligada para viajeros turistas que buscan a conocer el robot DJ. Yo me voy a guardar mi opinión. Bueno amigos y amigas del canal de Emil Music, espero que sigáis aquí, suscríbete al canal, muy importante, y a seguir con la buena música electrónica. ¡Hasta el próximo vídeo!